Muchas gracias. Dejaría ver lo poco que soy. Te juré sin el ceremonial. Pobreza o riqueza no nos separarían. Te juré amarte hasta morir. Cuidarte, respetarte, no reprocharte nada. Te juré que desde el más allá. Mi alma esperaría, no importa la distancia. Mi alma esperaría. Oh, si quieres llamarla. Oh, si quieres llamarla. Oh, si quieres llamarla. Aplausos. 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 Aplausos.